... Alfredo Gelman, desde Italia. ¿Estás ahí? Dale. Contate un poco. Bueno, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, feliz domingo para todos ustedes y para los oyentes de la Juan Domingo. Mira Martín, yo quería iniciar esta pequeña intervención retomando una cosa que a mí me pareció muy muy importante de tu intervención el domingo pasado. Cuando planteaste la relación que puede haber entre Europa y la Argentina en fenómenos políticos que son similares y que sirven de experiencia para todos. Yo me refiero ahora a los tres países más adelantados o más importantes que tiene la Comunidad Europea, que son la Alemania, la Francia y la Italia. Bueno, en estos tres países pasa un mismo fenómeno. El partido de la ultraderecha crece de forma desmesurada. Fíjense, por ejemplo, en Alemania, el partido de la ultraderecha, FMN, tenía en el 2013 el 5% de los votos. En el 2022 están el 13% y las últimas encuestas lo dan con un crecimiento todavía mayor. En Francia, Piquetico, este economista de la izquierda francesa y posiblemente mundial, examina el mismo fenómeno y muestra cómo fue creciendo en el transcurso de los años el movimiento fascista de Le Pen. Entonces, uno se pregunta si lo que pasa en Italia es algo particular o es parte de este viento de derecha y de ultraderecha que está soplando muy fuerte en toda Europa. Ahora, ¿qué es lo interesante de ver que todos estos partidos en Italia, en Alemania, en Francia, levantan una bandera? La lucha contra la casta y la lucha por el cambio. No sé si les suena parecido a algo que pasa en la Argentina. Alfredo, lo que pasa es que Estados Unidos está haciendo una contraofensiva global contra la influencia de China y del BRICS. Es decir, está formando su propio BRICS a partir de promover grupo de derecha, como es el caso de Milley aquí, como es el caso de Meloni en Italia, el Vox en España, etc. Sí, y le dan libreto. Le dan libreto, le dan apoyo, le dan dinero. Digamos, ¿qué es lo que llama la atención? Porque la derecha en definitiva existió siempre. Es que esta derecha, esta ultraderecha, porque no es siquiera la derecha tradicional, la derecha, digamos, de los viejos conservadores, está formada muy importantemente, de una forma muy importante, de trabajadores, de la gente más humilde de cada una de estas comunidades. Y esto es realmente algo peligroso. O sea, no son derechas racionales, son derechas emocionales, no son derechas de la gente que defiende un derecho, porque el derecho que tiene un desocupado para votar a Milley o para votar a Le Pen no es el derecho al trabajo, es el derecho a protestar. Vale decir, interesa sobre todo a dos temas, la bronca y la esperanza. Lograron estos partidos de la ultraderecha canalizar la bronca de los sectores más humildes y la esperanza en el cambio. Eso, vuelvo a decirte, es una fórmula, una estructura armada por Steve Bannon y desarrollada por Estados Unidos, como un... ya han hecho experiencias, han hecho laboratorio y ahora lo están aplicando. Pero yo pienso que en esto tiene mucho que ver la tibieza de los partidos de la izquierda, y en este caso en la Argentina, del peronismo, que cuanto más tibio es, cuanto menos revolucionario es, más favorece el crecimiento de estos partidos de la ultraderecha. Y entonces, esto es algo que también tendríamos que pensar, porque hay una relación, digamos, directa, de que mientras los partidos socialistas, comunistas y el caso de nuestro peronismo, lograron siempre simbolizar lo que era la bronca y lo que era la esperanza, esta bandera la hemos perdido o la estamos perdiendo en función a estos partidos de la ultraderecha. Bueno, es lo que se llama el avance de la socialdemocracia sobre los partidos revolucionarios. Eso es lo que debilitó a los partidos revolucionarios, la socialdemocracia. Así es. Entonces, la Meloni está cumpliendo un año de trabajo. Nosotros, en algún programa anterior, saludábamos como un hecho positivo el anuncio de que iba a, digamos, a implantar un impuesto a la ganancia extraordinaria de las bancas, a las ganancias que tenían con la diferencia en el interés que cobraban y el interés que pagaban. Bueno, desgraciadamente, para Italia, tenemos que dar marcha atrás sobre esta alegría, porque ahora acaban de implementar un complemento a ese decreto, diciendo que las bancas tienen la opción, si quieren de pagar y si no quieren de capitalizar lo que sería esa multa o esa tasa, para incrementar su capital. Vale decir, ninguna banca en su sano juicio va a pagar una tasa mientras pueda no pagarla. Y esto es algo nuevo. Y que va a ser, entonces, en relación a esta línea, digamos, que tiene el gobierno de la derecha italiana, que es favorecer a los grandes monopolios, favorecer a las grandes bancas, favorecer a los grandes industriales, en detrimento de la población más trabajadora, de la población más necesitada. ¿Alfredo? ¿Alfredo? ¿Cómo? Alfredo, Plaza Olasoy, te quería consultar. Ayer, ayer, Cristina Fernández de Kirchner elogió un discurso de Meloni sobre, y una polémica que tuvo con Macron, sobre la migración de África hacia Italia, Francia, etc. ¿Qué sabes de eso? ¿Por qué se da? Mirá, lo que te puedo decir es esto. Ayer, ayer, Francisco, siempre con esa claridad y con esa firmeza que tiene, le puso los puntos sobre lo hacías a Macron. Porque Macron habla de que tiene que, digamos, favorecer la inmigración. Mientras tanto, la frontera entre Francia, Italia, Ventimiglia, que es la localidad donde termina Italia e inicia Francia, ponen las guardias, impedicen que la gente pase a Francia, y cuando pasa alguno lo mandan de vuelta a Italia. Vale decir, lo que hace Macron es puro teatro, que es lo que le dijo Francisco. Usted está hablando de la inmigración como derecho, pero en la práctica lo está negando. Y entonces, yo no sé por qué alguien puede elogiar a la Meloni en el caso de Macron, porque ambos coinciden en lo mismo. Hay que terminar con la inmigración. Y es curioso las fórmulas que están empleando. Por ejemplo, Italia acaba de implementar una disposición por la cual los inmigrados que llegan a este país pueden ser detenidos hasta 18 meses en campos de concentración. Es la espera de que se resuelva si tienen derecho o no tienen derecho a estar en este país. Ahora, 18 meses preso a alguien que no cometió ningún tipo de delito es una aberración. Y para completar esa aberración, sacar un complemento diciendo que el que pueda pagar 5.000 euros de garantía no va en cárcel. Lo dejan libre hasta que se resuelva su situación. Si se resuelve mal su situación y tiene que volver, pierde los 5.000. Si en cambio tiene derechos, el Estado se lo restituye. Si se vale decir que aparte de los 5.000 que le cobra el traficante de esclavos para pasarlo de África o de Asia hacia Europa, ahora el gobierno italiano le pone otros 5.000 para que no vaya preso 18 meses. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.